Hay, en el inicio de la pregunta, una afirmación que es categórica y que es incontestable. Se fueron limando muchísimas asperezas en el transcurso de los años. Pero no esta legislatura, sino que ya veníamos de una legislatura 2015-2019 en la que habíamos estado casi constantemente en permanente enfrentamiento. Que comportamientos y actitudes iniciales de Podemos generaron rechazo en la militancia y en la base social de Izquierda Unida que se sintió agredida y que afortunadamente con el paso de los años, especialmente después de 2019, eso se empezó a equilibrar. Podemos entendió que Izquierda Unida no era un elemento a superar. Tuvieron que replantearse esa idea inicial que tenían concebida y Podemos entendió que tenían que relacionarse con nosotros como dos fuerzas iguales, de tú a tú. Yo recuerdo la primera reunión que tuve oficial con su secretaria general en Asturias, con Sofía Castañón, en la que le establecí con claridad el marco del entendimiento, el marco de la colaboración. Y era ese, somos dos fuerzas políticas iguales, nos vamos a sentar, vamos a hablar de tú a tú. Aquí no hay una nave nodriza y aquí no hay una organización que vaya a seguir llevando a la otra de una forma desacompasada, a un ritmo que no es justo ni que es necesario. Vamos a ir de tú a tú, vamos a ir de igual a igual. Y luego, sobre todo en la segunda etapa de la pandemia, que es una vez que volvemos al Parlamento, después de la pandemia, segunda etapa, perdón, de la legislatura, cuando volvemos al Parlamento después de la pandemia, que empezamos a iniciar con ellos de una forma completamente natural, que yo creo que se tienen que iniciar estos procesos, un diálogo que nos lleva a multitud de posiciones en común que hemos mantenido durante esos casi tres años de la segunda parte de la legislatura. Y hablo de la legislatura no en términos de Ecuador de dos años justos, sino de la pandemia, que para mí es el que marca un primer momento en la legislatura y una primera parte y una segunda parte posterior. Y a partir de ahí se suceden comparecencias públicas, iniciativas conjuntas, en definitiva, un trabajo común, un trabajo común que daba un resultado que normaliza la relación, que permite también socializar nuestras propias relaciones en sede parlamentaria y hacer que sea posible tomar un café, que sea posible hablar con naturalidad, sin que nadie se sienta ni agredido, ni constantemente amenazado, sino en un término de igualdad y de naturalidad. Y eso es muy bueno. ¿Por qué no culmina esto en una candidatura conjunta que hubiese aglutinado a toda la izquierda? Y yo soy lector y seguidor de Río Yuliana también y comparto esa afirmación que tú decías. Bueno, yo creo que ahí la respuesta a esa pregunta no está en Izquierda Unida. La respuesta a esa pregunta está en la situación convulsa que Podemos lleva padeciendo prácticamente desde los últimos 18 meses. Eso, evidentemente, hace muy difícil el materializar, el concretar, el definir una propuesta que podría haber sido única, que podría haber sido común. Entiendo y respeto sus dificultades. Yo creo que nunca, me he preguntado muchísimas veces los medios de comunicación y nunca quise opinar más allá de que los conflictos nunca son buenos. Y como los conflictos nunca son buenos, pues claro, genera ese conflicto una nebulosa que impide la definición de lo que podría haber sido una candidatura única. Pero yo creo que esto tampoco nos tiene que asustar ni que alarmar. Después del 28 de mayo, seguramente que seguiremos encontrándonos en instituciones, seguramente que nos vamos a seguir encontrando en la calle, seguramente que tendremos muchos puntos en común que seguir defendiendo y seguramente que podremos seguir construyendo un horizonte que yo entiendo que tiene que ser aglutinador, que tiene que ser común y que tiene que ser el marco referencial, ideológico y cultural de sumar en Asturias.